Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como en las penas y todo lo demás Corre, no vuelvas si quieres Te ayudo a escapar Corre, te sigo Vámonos a cualquier lugar Vámonos de allá Que no volvemos a ir dejándonos Del acogido No importa Vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de pasar No importa Todo lo demás Ay, qué felicidad De verte y luego tus labios besar Ay, qué felicidad De verte y luego tus pecados Conta Ay, qué me pongo a pensar Que por fin estamos solos tú Y yo ya No importa Ay, qué felicidad De verte y luego tus labios Cuidado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.